buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a refri faz mi canal de refrigeración un saludo muy cordial a todos los amigos que se encuentran viendo este vídeo y a los que no se han suscrito los invito a suscribirse le den a la campanita para que youtube les comunique cada vez que subamos un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a ver un vídeo donde tenemos un motocompresor de la marca embraco de un tercio de hp modelo ff 12 pkw 115 voltios 60 hertz utiliza el refrigerante ya descontinuado que ya no se produce el r12 pero hay unas mezclas para sustituir al r12 de la cual le hemos hablado anteriormente y la vamos a abordar en otro vídeo el tema de hoy es probar la compresión de este motocompresor que está descompresionado aquí tenemos lo que es sus terminales o bornera eléctrica donde va colocado lo que es el protector térmico el relay electromecánico original y tenemos los puntos ya marcados con una c lo que es el común una r lo que es el running o marcha y una es lo que es el estar o el arranque común estar y marcha este es el código de arranque del tipo embraco de los motocompresores de neveras y congeladores horizontales verticales y de todo tipo de nevera familiar al común le vamos a poner un cable directo al marcha también o al running y vamos a hacer un puente con el estar porque dejé el relé donde el cliente yo tengo relays a por acá pero quiero que también miren la prueba de arranque directo y aprovechemos un poco el vídeo aquí tenemos las la información del fabricante donde es donde está la marca el modelo está la serie incluso el número serial el refrigerante que utiliza es monofásico dice embraco ff 12 bk 40 l r a 115 voltios 60 hertz r 12 una fase esa que dice una p con una h es f en inglés madre en brasil hecho en brasil acá abajo tenemos un código de barra y la numeración que es la serie este número de serie lo encontramos a la derecha en la parte de la esquina inferior de la plaquita de información bien entonces vamos a mencionar los parámetros que nos permite saber si está descompresionado o está regular un motocompresor recordemos lo siguiente tiene que comprimir 500 psi en el trayecto de 1 a 10 segundos cuando se desconecta tiene que mantener la compresión la aguja no tiene que regresarse hacia atrás arrancar con 100 o con 50 mínimo 25 psi simulando que está instalado en el sistema de refrigeración donde se encuentra el trabajando entonces nosotros le vamos a dar una presión o compresión de 50 o de 25 psi como mínimo tratando de simular lo que es la presión de reposo del gas refrigerante también vamos a ver el amperaje cuántos nos consume y vamos a mencionar cuáles son los parámetros por qué realmente que no nos engañe nadie para poder decir cuáles son los parámetros tenemos que ser mecánicos de refrigeración es decir reparar un motocompresor en la parte mecánica no solamente porque lo miramos en alguna escuela o en un vídeo sino que tenemos que tener la experiencia de muchos años de trabajo como la tengo yo para poder asegurar que es lo que es y que no es lo que no es independientemente no lo encontremos en una escuela como parte del curso de refrigeración la la universidad de la vida te lo va a dar con el trayecto de los años cuando uno aprende a reparar lo que es la parte mecánica de un motocompresor uno calibra las válvulas de alta y de baja lo que le llaman flat pero nosotros a otros amigos colegas entonces vamos aprendiendo sobre la marcha en el trabajo cuando lo ponemos con 500 ps y como queda trabajando que queda como nuevo cuando lo ponemos con 450 cuál es la diferencia cuando lo ponemos con 400 cuál es la diferencia que no trabaja bien porque porque tiene una deficiencia si él solo llega 400 este motocompresor no va a congelar correctamente así que esos son los parámetros porque yo ya lo he ya los he instalado con 500 con 450 con 400 incluso con 350 ps y he instalado motocompresores por x o y motivo y yo sé cómo es cuando un compresor no comprime las 500 en pocos segundos él está descompresionado sólo va a helar no va a congelar correctamente esos parámetros que yo les explico los he aprendido en el trayecto de la vida de mi trabajo no lo he visto en ningún curso ninguna escuela ni ninguna fábrica de compresores simplemente yo he experimentado y he hecho esas pruebas cuando las circunstancias lo ameritan entonces por necesidad tal vez quizá es el cliente no tiene para comprar un motocompresor y se le instala de esa forma entonces uno va aprendiendo es como con el caso de los térmicos por ejemplo tenemos este motocompresor en braco ff 12 si ustedes están iniciando son técnicos de poca experiencia entonces ustedes vienen y ven los numeritos que trae el protector térmico lo memorizan o lo apuntan o lo graban o le toman una foto con sus teléfonos y entonces cuando ustedes vean un térmico de ese mismo tipo ustedes van a saber que se refiere a un compresor de esta marca y de esta capacidad así yo he ido aprendiendo cuando veo un térmico me cebo muchos códigos y yo sé que es de un quinto de un cuarto de un tercio de un octavo de un décimo así que así puede ir aprendiendo ustedes apunten de un compresor original la numeración del térmico y listo ahí van a ir acumulando su biblioteca de refrigeración para que nadie los engañe que nadie les cuente un cuento así que vamos a proceder a instalar el cable de servicio y vamos a ver hasta dónde nos llega la compresión bien amigos entonces para realizar la prueba vamos a conectarlo la energía eléctrica y vamos a ver que tenemos un cable en el pin del común este es el común el terminal de abajo que está solo ese es el común donde va el protector térmico siempre el que está solo que no tiene compañero a los lados ese es el pin del térmico o protector térmico sea en braco o sea max chichita sea tecunza sea danfo sea cualquier marca de motocompresor de nevera el de la izquierda donde está la r es el running o marcha ahí tenemos la otra línea puede ser fácil puede ser neutro no es exigido es corriente alterna en otro vídeo vamos a hablar de lo que es corriente alterna y corriente directa para que estén muy claro de esos de esos términos porque he visto que hay muchos vídeos pero no explican el porqué aquí puede estar la fase o el neutro o viceversa o aquí puede estar la fase del neutro no hay ningún problema porque es una corriente alterna el pin que está solo en este momento es el arranque o el estar así que vamos a puentear lo que es el pin del arranque con el pin de marcha o trabajo para que la bobina del arranque le dé el impulso luego la de marcha o trabajo a queda ya haciendo girar el rotor de lo que es el mecanismo de este motocompresor no olvidemos lo siguiente para hacer esta prueba tenemos que tener libre sea el retorno o sea el tubo o el terminal de la válvula de servicio que en este caso lo tengo con su tapón su centro o lusanillo como le dicen algunos colegas aquí está tapado aquí está lo que el terminal o válvula de servicio ya instalado con la manguera del manómetro rojo que es de la alta presión aquí está libre por aquí tiene que entrar atmósfera o aire de la atmósfera para que el compresor lo impulse lo mande a la alta y luego nos marque la compresión por ahí he visto algunos vídeos de algunos colegas que hablan de que este esta prueba de rendimiento de eficiencia hay que hacerla con nitrógeno con no sé qué otro tipo de de gas creo que escuché nitrógeno nada más el nitrógeno abre las válvulas de un motocompresor y no hay ninguna necesidad de poner otro tipo de gas para hacer una prueba de rendimiento eso no es cierto acá va a entrar aire de la atmósfera y no pasa nada se los digo por mi experiencia no porque alguien me lo haya dicho así que lo vamos a conectar vamos a hacer el puente esta prueba no la recomiendo que la hagan los que se están iniciando hasta que adquieran cierta experiencia porque es una prueba un poco peligrosa nada más que con precaución con experiencia es muy fácil hacerla recuerden hacerla solamente con guantes para las manos aislamiento para los pies y cuando ya tengan suficiente experiencia pues van a trabajar con las manos sin guantes aunque es mejor siempre ponerse los guantes para trabajar con energía eléctrica vamos a ver ya tenemos instalada nuestra pinza amperométrica o amperímetro de gancho como lo conocíamos en los años 80 vamos a conectarlo a la energía eléctrica vamos a ver el amperaje de arranque y posteriormente el de marcha ok lo vamos a conectar vamos a retirar el destornillador unos dos segundos después lo más rápido posible mientras miramos el amperaje de arranque posteriormente con la otra mano yo voy a retirar el destornillador plano que tenemos ahí para hacer el puente es decir el trabajo del relay vamos a hacerlo con este destornillador ahí tenemos el amperaje de arranque voy a retirar el destornillador ya nos quedó el amperaje de marcha o trabajo que anda cerca de los 4 amperios 3.8 3.7 vamos a cerrar nuestra llave del manómetro de alta y podemos ver como la aguja sube y se queda sin avanzar un poco adelante de la 150 psi ahí lo tenemos totalmente descompresionado 160 psi máximo es lo que les había comentado yo ya lo había probado y se me ocurrió hacer este vídeo porque como les había prometido estamos haciendo una serie de vídeos de motocompresores para que aprendamos lo más posible a los que estamos comenzando los que son recién grabados o están iniciando la carrera de refrigeración son estudiantes yo aquí les ofrezco mi experiencia para que aprendan y conozcan desde el mero centro de un motocompresor cuáles son las fallas cuando vayan a elaborar su respectivo diagnóstico vamos a ver el amperaje de marcha o trabajo sube un poco por el trabajo de compresión que está haciendo que es mejor dicho el trabajo de descompresión lo vamos a apagar y vamos a ver si la aguja se regresa o no se regresa vean como se regresa y como sale todo el humo producto del aceite y el aire de que sucio no por el tubo de retorno este es el tubo de retorno entonces ahí tenemos el problema de descompresión completamente comprobado bien entonces cómo vamos a reparar este compresor si deseara poder reparar recordemos que tenemos un mecanismo o una compresión de un tercio marca en braco de un compresor que utiliza r 134 a la carcasa es más redonda más ovalada este es de los más viejitos más antiguo pero vamos a abrir este compresor porque si la compresión o sea si es compatible el mecanismo con el devanado que tenemos en este moto compresor podemos trasladar el devanado a este mecanismo y podemos armar un compresor de los dos si es compatible si no es compatible porque éste utilizaba r 12 y éste utiliza r 134 entonces no podemos hacer la reparación lo vamos a destapar y vamos a intentar probar y ponerlo para ponerlo funcionar con su compresión que está un buen estado aparentemente se había quemado el devanado y aquí se descompresionó entonces vamos a hacer ese tipo de reparación eso esperamos vamos a ver con una vamos a abrir este compresor y con una inspección vamos a sacar el devanado bueno y lo vamos a medir vamos a acotejar con el rotor y este es el núcleo del rotor esta parte negra esta franja negra si es del mismo tamaño el devanado de este entonces queda en el mecanismo y vamos a armarlo y aprobarlo no vamos a reparar válvula posiblemente porque la falla de ella fue motor quemado no fue de compresión y en este caso no se puede recuperar porque es demasiado viejo y el humo que tira por el retorno donde succionó el aire nos indica que está totalmente descartado y eso lo vamos a ver cuando logramos así que bienvenidos a la vieja escuela bienvenido para aprender como era antes la refrigeración y conectarnos con la nueva escuela como es hoy en día la nueva refrigeración es todo mi parte muchas gracias no olviden suscribirse los que no se han suscrito darle like hacer comentarios y muchas gracias a los que se han suscrito a este canal que son nuevos suscriptores no me he olvidado tampoco será hasta la próxima